El más viejito de todos es del 2003, lo publiqué para la jornada de en medio y es precisamente ese que saca, es Peter Morphy, este lo hice en el 2003, cuando vino a México. Rocaricatura es una exposición que consta de 25 piezas del artista e ilustrador Jorge Flores Manjarres. Es un recorrido introspectivo que junta su trabajo con obras que datan desde el 2003 hasta el 2015. Todos retratos de personajes icónicos de la música como David Bowie, Eric Clapton, los miembros de Kiss, The Beatles y The Rolling Stones. Manjarres reconoce haber pasado etapas fuertemente influenciadas por el cubismo e incluso el hiperrealismo hasta conseguir un estilo propio por el que es identificado. Tú vas pintando de repente, vas teniendo influencias. Las influencias que tienes ahorita no son las que tenías hace cinco años. Siempre va cambiando tu forma de ver el mundo y tu forma de ver tu trabajo y de asimilarlo y de hacerlo. Uno como dibujante, como artista, como creador, se dedica a observar y a asimilar y a ver museos, a ver artistas, influencias. Todo te influencia, eso es importante. Entonces uno ve como dice, en esa digestión tiene que crear mundos propios y hacer lo suyo. Rocaricatura estará abierta al público hasta el mes de junio en la Escuela de Música del Rock a la Palabra, ubicada en la colonia Chimalistá, Alcaldía Álvaro Obregón. ¡Suscríbete al canal!